Ahora, fíjate que dijo el Canelo Paco que no quiere pelear con boxeadores mexicanos porque él representa a México. Tú como aficionado, ¿quieres ver al Canelo pelear con mexicanos? Bueno, eso dijo el Canelo. Pretexto. O tú compartes con el Canelo. Toda la historia del boxeo mexicano son mandracas entre mexicanos. La verdad que... Contra un mexicano quiere decir que hay muchos mexicanos que son buenos en la boxeo, ¿no? Claro, claro. Eso es bueno, ¿no? Entonces, creo que si te vas a rifar contra los mejores y es un mexicano, pues qué mejor que te rices con uno de tu patria. Porque quiere decir que hay muchos mexicanos y que somos a los que quieren vencer, ¿no? Entonces, yo creo que... Es pro Canelo si otro que yo. Es pro Canelo. Te tienes que rifar con quien quiera, con quien sea. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Creo que... Primero hay que esperar que el zurdo le gane a Vivol, porque si gana Vivol, Canelo seguramente querría pelear contra Vivol en la revancha. Si pierde Vivol, ya dijo Canelo, que no pelearía con él. Seguramente la opción sería el zurdo, ¿no? Porque sería el campeón. No va a bajar el zurdo de las 175 libras. Le costaría mucho trabajo. Tendría que subir Canelo. Y me dice la producción, si visualizamos otra trilogía ahí, similar a la de Morales contra Barrera, señor Laguna, entre Canelo y el zurdo. ¿Quién? Canelo y zurdo. ¿Cómo lo ve? No, no, no. No, 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 no le da al Canelo. Párale un poco. No, estoy preguntando. No le da ya. Pero si ya le da ya. A ver, espérame. No, no digo tú el Canelo, el Canelo. No digo tú el Canelo. Ya párale, no te da. ¿Por qué no? No le hizo daño a Vivol. Pero le ganó. No le hizo daño a Vivol. No, tampoco. En esa misma categoría le ganó a Kovalev en las 175 libras y ganó un cinturón. Es verdad que Kovalev ya venía para abajo. Eso es una realidad. Pero sí le da. O sea, sí puede el Canelo pelear en esa categoría. Con Vivol. ¿Sabes qué pasa, Mariano? Con Vivol no le dio, Mariano. Que conforme vas peleando, te van encontrando las formas. Por ejemplo, contra Kovalev la clave fue golpear al brazo. Para que a estos se le cansaran y a partir de ahí comenzar a agredirlo. Contra Vivol, si te acuerdas, hay un momento en el que Canelo intenta hacer lo mismo con golpes de poder. Y Vivol hasta le señala. Pégale. Pégale acá. Pégale acá. Pégale acá. Seguen bien preparados. ¿Me entiendes? Claro. Es otra cosa. Es una diferencia en edad, la verdad. Yo creo que es por eso muy difícil que se llegue a dar, incluso con el zurdo, una trilogía. O sea, son peleas que se llevan mucho tiempo, Mariano, para estarlas ahí marinando. Era Oscar de la Hoya. Sí, sí, sería complicado. Mínimo dos años, sí. Sí, de acuerdo con ustedes. Bueno, la realidad es que Canelo sigue siendo un grande, aunque a muchos no les guste. Y el zurdo está en camino de ser un boxeador mexicano y que haga historia.